¡Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a ver soluciones y te propongo que las razonemos juntos, vamos a razonar una solución, mirá, se dispone de ácido nítrico, ácido va con tilde, ácido nítrico comercial al 96,73% masa, ¿qué significa? Que hay 96,73 gramos de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución, vamos a retomar después de eso. Y tiene una densidad de 1,5 gramos por mililitro, o sea, cada gramo, cada gramo, cada 1,5 gramos de solución están en un mililitro. Un mililitro, ¿cuántos gramos tiene? 1,5 gramos de solución. Bueno, yo tengo ese frasquito lleno de este ácido nítrico comercial al 96,72%, yo de ahí quiero extraer una cantidad de mililitros para formar una solución de 0,2 litros, 1,5 molar del mismo ácido y la masa molar de este ácido 63 gramos por mol. Bueno, vamos despacito, fíjate, ¿qué quiere ser macos? Una solución de 1,5 molar, ¿bien? ¿Qué significa la molaridad? La molaridad significa la cantidad de moles dividido los litros de solución, el volumen, pero por supuesto en litros, ¿no? Esa es la molaridad. Yo primero la molaridad de 1,5. La molaridad son moles por litro, moles por litro. Esto requiere una cantidad de moles que desconozco, de ácido nítrico, dividido el volumen en litros. ¿Cuántos gramos? 0,2 litros. Bueno, si esto es 0,2 litros, lo pasas multiplicando, vas a hallar la cantidad de moles necesarias. La cantidad de moles, ¿cuántos será? Son 0,2 litros por 1,5 mol por cada litro. Y ahí sacaste la cantidad de moles que necesitamos de ácido nítrico para preparar nuestra solución. Bueno, hagamos cuentas. Son 0,2 multiplicado 1,5 y esto da 0,3. O sea que moles de soluto de ácido nítrico hacen falta 0,3. Bueno, si yo ya sé cuántos moles necesito, puedo averiguar cuántos gramos necesito por la masa molar. ¿Viste que la masa molar? La masa molar es la masa dividida la cantidad de moles. O sea, los gramos por mol. Bueno, esta es la masa molar. Voy a tomar la masa, la dividir por la cantidad de moles y que va a dar la masa molar. En el caso de la masa molar, el ácido nítrico es 63 gramos por mol. Entonces, si yo tengo una masa molar de 63 gramos por mol, y es igual a una masa que desconozco, dividido 0,3 moles, bueno, es obvio que la masa que voy a necesitar de ácido nítrico, sale, pasamos el 0,3 moles multiplicando, son 63 gramos por cada mol, y esto lo multiplicamos por 0,3 moles, y asunto terminado, mol con mol se cancela y quedan gramos. Son 63 por 0,3. Esto me da tanto como 18,9 gramos. Necesito de ácido nítrico. 18,9 gramos. Bueno, ahora, ¿qué sabemos de la solución de la cual vamos a sacar el ácido nítrico? Sabemos que es una solución, y ahí tenemos que sacar esta cantidad, 18,9 gramos. Quiero saber cuántos mililitros hay que sacar para obtener 18,9 gramos de ácido nítrico. Fíjate que tiene 96,73% masa. Tiene 96,73, 73% masa. ¿Qué significa esto? Que tiene 96,73 gramos de soluto, que es ácido nítrico, por cada 100 gramos de solución. Bueno, si yo quiero obtener 18,9 gramos de soluto, necesito X gramos de esa solución. Bueno, por regla de 3, este valor de X es 18,9 por 100 dividido 96,3. Vamos a escribirlo. 18,9 por 100 dividido 96,73. Todo esto es en gramos, porque viste que te queda gramos por gramos dividido gramos, o sea, que queda gramos. Bueno, son 18,9 por 100 y dividido 96,3. 96,73, perdón. 96,73. Hablame el retardo. Son 19,54 gramos. 19,54 gramos de ácido nítrico. Extra, no, de esta solución de ácido nítrico, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero saber, viste, cuántos mililitros hay que sacar de esa solución para obtener 19,54 gramos de ácido nítrico, que son los 0,3 moles que necesitaba. Bueno, ¿cómo hago? Con la magia de la densidad. Porque la densidad es la masa dividido el volumen. Bueno, pues bien, la densidad la conozco, la masa la conozco, yo quiero obtener 19,54 gramos de solución, de ahí voy a sacar los gramos, los 18,9 gramos de ácido que son 0,3 moles, creo que lo dije mal antes, ¿no? Estos son los gramos de la solución, ¿eh? Que contienen 18,9 gramos de ácido nítrico que representaban 0,3 moles de ácido nítrico. Bueno, ahora, ya tenemos la masa de la solución, tenemos la densidad de la solución, ya que no volumen, nada más sencillo. Este que pasa multiplicando, este que pasa dividiendo el volumen, va a ser igual a la masa dividida la densidad. Bueno, ¿qué masa de solución tenemos? 19,54 gramos. Te repito que estos 19,54 gramos son la masa de esta solución que contiene lo que necesitábamos nosotros, 18,9 gramos de soluto que corresponden a las 0,3 moles de soluto que teníamos, necesitábamos para armar esta solución, ¿no? Bueno, dividido la densidad, ¿la densidad quién es? 1,5 gramos por cada mililitro. Bueno, por supuesto que gramo con gramo se cancela y el resultado termina dándonos en mililitro. 19,54 que hay que dividir por 1,5 y esto nos va a dar 13,02 mililitros. 13,02 mililitros. Entonces, a ver, si vos tomás de esta solución 13,2 mililitros, vas a obtener la cantidad de soluto necesaria para construir esta solución. Gente linda, espero haber sido claro, dudas, preguntas, consultas, ya me la hará llegar y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!